Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera, no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti.